Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y Más Ahora les voy a presentar el diagnóstico de la falla de este taladro Lo primero que se hace es ver si chispea mucho Si chispea significa que puede ser un problema en los carbones O un problema en el colector o en la armadura que esté cruzada Pues bien, vamos a ver Aquí chistea mucho y de hecho no agarra toda la velocidad Se siente que no tiene potencia A ver, vamos a desconectarlo Para empezar a abrirlo y ver que pudiera ser Si es muy importante controlar que no haya mucha chispa Cuando hay mucha chispa es sinónimo de que haya alguna falla Muchas veces puede ser los mismos carbones que únicamente Están haciendo mal contacto porque se quedan pegados dentro de sus portacarbones O sea, sus alojamientos Y crean cierto arco voltaico Y en las otras ocasiones Si los carbones se ve que deslizan bien Entonces puede ser que sí esté quemado el colector O el campo Son las fallas más comunes que causan Que causan excesiva Muchas chispas pues Chisporoteo A ver, vamos a ver Aquí se ve como que está un poco quemado esto Vamos a sacar este portacarbón Para ver que tamaño está el carbón Pues está de buen tamaño Está a la mitad más o menos No justifica ese tamaño No justifica que saque tantas chispas Es que lo más probable Es que esté quemado Bien sea El campo O la armadura Es decir, el rotor que da vueltas Vamos a quitarle este otro carbón Para Para revisarle La posibilidad de que sea El carbón que esté pegado No Si sale Si sale Aunque no tiene casi nada de resorte Aquí lo pueden ver Casi no sale De hecho se podría decir Que este carbón Está colapsado ¿Qué quiere decir con colapsado? Que ya el resorte Se ha desecho Materialmente está desecho el resorte Este resorte ya no sirve Vamos Voy a conseguir un resorte Y hacer una prueba previa Para ver si es eso Con un resorte más potente Que empuje más hacia el carbón Porque si el carbón Está Está la armadura Y el carbón no tiene casi fuerza de apoyo Se queda levantado Entonces chispea bastante Y eso hace que se queme El colector O conmutador Entonces Déjenme conseguir un resortito Bien Aquí conseguí un resortito Un poco más fuerte Porque el otro ya de plano Estaba deshecho Vamos a colocárselo Colocarle el carbón Esto solamente es para hacer una prueba No crean que ya va a quedar así reparado Es para ver si conviene Ponerle Comprarle nuevos carbones O ya mejor se Se desecha O ver si está Porque este es de los Que son muy baratos Estos casi casi no conviene Si está quemado Es muy poco probable Que el dueño Decida Componerlo Lo mismo Que son muy baratos Estos Vamos a armarlo Para ver Más o menos Como quedó Si no arroja Muchas chispas Quiere decir que si Era eso Y la única solución Es ponerle unos Carboncitos nuevos Y ya Con eso ya queda bien Si sigue arrojando Una cantidad excesiva De chispas Significa que entonces Puede ser Que si está quemado Bien sea el campo O la armadura O las dos cosas Que están cruzadas Vamos a ponerle Ahorita Nada más Unos Cuatro tornillos Nada más Para que gire Libremente Cuando yo hablo De bobinas cruzadas Lo que doy a entender Es que Son Cuando una bobina Da muchas vueltas En realidad Aunque esté así Cruzadas Ningún alambre Está haciendo Contacto eléctrico Con otro Sino que la corriente Va circulando A través de ellos Porque trae Un aislante Un barniz aislante Cuando una bobina Se cruza Con otra Por ejemplo De aquí a aquí Significa que Se peló el barniz Y está pasando Corriente eléctrica De una a la otra Es cuando Se le llama Bobinas cruzadas A ver Vamos a ver Que tal Déjenme conectarlo Primero vamos a ver Que gire libremente Ahora si Vamos a hacerle Otra prueba Casi ya no Chefea Lo cual quiere decir Que Son los carbones Los que están fallando Aquí lo que Merita es ponerle Un par de carbones Nuevos Bien Ya le coloque Los carbones nuevos Ahora si Vamos a ver Una cosa Que se siente Un poquito Ahí va Si hay un poquito De chisto Es muy poca La pista Es cuestión De que se ajusten Porque se ve Que si tiene potencia Cuando no tiene potencia Un motor De estos Inmediatamente Hasta con la baja Velocidad Crea muchas chispas Lo cual aquí Si que nada más Es cuestión De que se Vaya asentando Los carbones nuevos Y ya Se elimina El poquito Chisporroteo Que le quedó Porque si Echaba demasiadas chispas Bien amigos Pues es todo por hoy Suscríbanse Compartan el video Alguien más Le puede servir Hagan sus preguntas Denle like Y nos vemos Al siguiente video Gracias Gracias Hagan suscríbete Hagan suscríbete Hagan suscríbete Hagan suscríbete Hagan suscríbete